la salida de francisco la situación dentro de los 50 cambia totalmente comienzan las traiciones empiezan a decirse de todo el león se molesta y les pone un reto imposible esos son los temas que estaremos tocando en este vídeo hola qué tal amigos sean bienvenidos a humanity show el canal que les habla de su reality favorito los 50 en su segunda temporada semanas finales ya es oficial estamos en las semanas finales es decir al programa le queda poquito tiempo de competencia y comenzarán las eliminaciones múltiples el león ya quiere acabar con el programa la salida de francisco fue el detonar esos son los temas comencemos hablando un poco al respecto de la situación en los 50 ya que francisco pidió su salida a sus compañeros se la dieron cero votos tuvo con cero votos fue el eliminado del día de hoy lunes pero su salida fue muy triste muchos de los fanáticos de los 50 no pueden con esta eliminación dice que francisco la pidió no se sentía bien quería irse a la competencia fue un gran participante un participante muy querido por el público y tanto con los integrantes de los 50 y su salida hará que los participantes se descontrol en ya que de cierta manera él era parte de la voz de la razón dentro del reality que le decía a los participantes cuando estaban haciendo algo mal que se controlaban en las estrategias que hacían por él y ahora sin él en la competencia todo cambiará ahora los participantes van a hacer y deshacer se habla que tras su salida veremos eliminaciones múltiples eliminaciones impactantes y se habla que empieza la traición del grupo de sebastián empiezan a traicionarse entre ellos con la salida de barking con la salida de sebastián con la salida de jonathan se dice que esta traición está a nada de suceder una traición muy fuerte que se habla que empezará esta semana ahora este martes es juego de león locura de león y vas o no vas y también se habla de una sentencia por lo que será un capítulo muy fuerte ya estamos en las semanas finales por lo que van a darles la oportunidad a los participantes de jugar por mucho dinero poco probable realmente que logren ganarán una gran suma ya que están teniendo mala aceptación del público para estos momentos de la competencia león ya sabía que el público no le está gustando mucho esta temporada así que poco probable que les suelte mucho dinero para lograr llegar a los 350 mil dólares así que a este paso los participantes con suerte van a lograr llegar a los 200 mil dólares del premio acumulado y esto los va a estresar demasiado tanto que buscarán nuevas estrategias nuevas estrategias a lograr dentro del reality y empezaremos a ver que se reacomodan los grupos se reacomodan las alianzas con el joker que tiene sus manos paola es muy importante ya que este joker tiene el poder de decidir los votos es decir casi decidiendo una salvación ya que cuanto menos participantes queden en la competencia más fuertes van a ser los votos más valor van a tener y un voto puede hacer la diferencia entre quedarse o irse de los 50 por lo que estamos viendo que la situación estará fuerte estará complicada este día de locura de león probablemente los participantes van a lograr ganar una gran suma de dinero en el vaso no vas el león se va a vengar todas las veces que lo han hecho enojar les va a poner un reto fuerte casi imposible para los que le tengan miedo a los bichos ya que se va a tratar de un 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 recipiente en el cual van a poner cucarachitas insectos distintos y los participantes tienen que casi tocarlos con el pie y estar cumpliendo con el reto por lo que vemos que muchas posibilidades de que los participantes que tengan miedo a los insectos se les dificulta y terminen mejor renunciando a ese reto perdiendo dinero para sus compañeros y reganándose el enojo de ellos mismos es decir prácticamente mandándose a la sentencia también hablemos un poco de ana carolina que se ve en el avance que ya no puede más se siente mal se siente estresada saturada por todo lo que ha sucedido probablemente tenga mucho que ver el reto de los insectos y mucho se habla también de su salida de la competencia esta semana así que puede que hasta ana carolina caiga sentenciada en este capítulo y hablemos también un poco al respecto de que tras la salida de francisco muchos participantes ya no van a estarse deteniendo ya no van a estar en su límite de cuando se enojan o quieren hacer algo ya no ver la voz la razón ayudándoles a que se controle la situación por lo que estaremos viendo esta situación muy fuerte de las enemistades dentro del reality tanto que veremos situaciones complicadas ahora las semanas finales ya es oficial lo han anunciado por lo que en menos de un mes estaremos viendo exatlón eeuu por lo que dentro de poco tiempo estaríamos viendo a los finalistas máximo un par de semanas ya que ya estamos a nada de la gran final ya es prácticamente un hecho que adelantaron la final de los 50 y en unos días veríamos eliminaciones múltiples de la competencia todo esto porque el león se dio cuenta que no está teniendo tanto apoyo del público como en la primera temporada y aquí veamos cambios inesperados dentro del reality cambios en los cuales muchos de los que están haciendo alianzas terminen fuera de la competencia y ahora prácticamente los que hagan show sean los que se queden es decir ahora que estén más manos del león que en los participantes decidir quién se va y quién se queda y bueno amigos de mi parte ha sido todo no olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50 suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia y dejan los comentarios quién crees que va a llegar a la final de los 50 activa la campanita dejan los comentarios si estás emocionado por la próxima temporada de hexatlón eeuu adiós y